Esto es un eje de ventilador De un ventiladorcito turbo pequeño Lleva estos bujes Son muy difíciles de conseguir En los repuesteros dicen que son bujes chinos Ahí se puede ver que está muy rayado el buje Este es por el uso Por el uso se le van metiendo suciedad ahí Y la fricción constante entre el eje y el buje Más alguna suciedad medio dura que pueda haberse metido Producen entre el desgaste y el rozamiento constante Esos rayones Se ven muy profundas las rayas Bueno, este ventilador tiene ya más de 15 años Demasiado durado Pero también ya que estamos y se le puede hacer alguna reparación Por el servicio que ha prestado La verdad que lo compré siendo estudiante Y le tengo cierto cariño De tantos veranos que me acompañó Lo que hago en este caso al no conseguir los bujes Es por ejemplo Con un trozo de lija hago un rollito Lo pongo así Con una mano se sostiene la lija Y con la otra se mueve el buje para ir puliéndolo por dentro Uso una lija con un grano similar a este Un grano fino pero no tanto Y con el eje hago lo mismo Con un pedazo de lija Lo pongo así De esta manera Y con la otra mano voy girando el eje Lo voy girando, girando, girando Para que se vaya puliendo Esta es una lija 150 Después Trato de cambiar a una lija un poco más fina De grano 180 o 200 Bien finita para que quede bien pulida la superficie Del eje De este lado Y de este lado Y también la superficie interna de los bujes Que es la que está más rayada Es un trabajo que requiere cierta paciencia Hay que No sé Prepararse Alguna infusión Alguna bebida O un mate O un whiskycito O una cerveza Lo que a uno le guste Ponerle algo de música O Algo que les guste también Y darle con paciencia Paciencia, paciencia, paciencia Hasta Que se logra El El efecto deseado Que es que Los Bujes y ejes Vuelvan a girar con facilidad Después Cuando haya terminado Voy a mostrar Si es posible Porque No tengo un soporte para el celular Y Siempre me están criticando Que enfoco mal Que filmo mal Estos Estos videos no tienen producción Ya que ninguna empresa Me regala nada Tampoco me tomo el trabajo De andar haciendo grandes producciones El día que me paguen Tal vez ponga cuidado Esas cosas De momento Solo quiero Mostrar Como se hace esto Para tener una salida fácil Rápida Y económica Con una reparación Que no es muy complicada Pueden ver como El eje ha quedado mejor Sin rayones visibles Los bujes Los bujes también Se le puede seguir pasando Tal vez Una lija más fina Una de grado 200 Le pasé 150 Nada más Cuanto más grande Es el número De la lija Más fina es El tipo de grado Que tiene Es más fino Pero bueno Pueden ver Que ahí quedó Bastante bien Ahora Obviamente Esto Después hay que ponerle Lubricante Pero ya Gira sin trabarse Si se quiere Se puede seguir Lijando bien Llega un momento En que Al probarlo Gira sin trabarse Para nada A este Le saqué Estos plastiquitos Después se los coloco Pero bueno Quería mostrar eso Nada más Que con un rato De lijada Va quedando Bien parejito Sale fácil Es eso nada más Ya que no conseguí Los bujes nuevos Se soluciona De esta manera Y puede seguir Utilizándose El ventilador Durante bastante tiempo Sin gastar Mucho dinero De hecho Por ahí La lija Muchas veces Uno la tiene En la casa Así que Podría decirse Que se gasta Prácticamente nada Espero que les sirva Y al que no le gusta El video Bueno Mala suerte Pueden ir A otro canal del canal Bien